¿Qué rayos me pasa a mí? Prefiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? Qué suerte que tengo yo Prefiero no haber nacido Maldito sea tu amor Si eres un calzo perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios y amor Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Y los palmos arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Los títicos del baile Cantina, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero polvo No pude caer tan bajo Si un día te fuiste de mí Sigue, 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 sigue Y hoy vuelves demonios y amor Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo